¡Muy bonita! ¡Muy mentirosa! ¡Ven a ganar a los hombres! ¡Ven a ganar a los hombres! ¡Ven a ganar a los hombres! Si me dicen que los diagos, me han buro con la emoción Porque yo no lo tengo, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Música Música